Dario Matarolo Me llamo Dario Matarolo, soy de Quilmes y soy Jeter Profesional. Empecé a andar en mi barrio, en Espeleta. Salía como cruise de otros lugares, un poquito más grandes y empezamos a relacionarnos. Y eso era re loco porque estábamos de alguna manera conectados entre las cruise. Y en un momento me entero que había un lugar que estaba cerrado que se llamaba New Power, que es donde se lee para ahora. Y bueno, le dije a mi papá, mi papá me llevó. Fuimos, nos metimos y ahí flasheé como nunca. Fue algo increíble ver ese lugar, esas rampas, todo mundo nuevo, que marcó un antes y un después de mi vida. Y con tanto que me gustaba el skate, yo ya sabía que quería andar en skate. Era lo que más me gustaba. Por eso también andar tanto como 10 horas por día de chico, hasta más o menos 15 años, me hizo progresar un montón. Música 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 Vivo en una ciudad que tiene un skatepark que se llama E-Park y me dio todo lo que necesita un skater porque tengo bases, rampas, verticals, eso me sirvió a la hora de salir a la calle poder andar en barandas, en escaleras, bordes, en todo tipo de lugar. El E-Park me dio un montón de amigos en un lugar para poder andar en skate y poder aprender todo lo que hoy sé. Empezaron a ver como ciertos campeonatitos de principiantes, ahí me empecé a notar, así empecé a evolucionar muy rápido. Y espero que la vida y el skate me puedan llevarme a viajar a algún lado. Este año estuve haciendo tour por Europa. Estuve en un evento en Praga, en Mystic Cup, el 22 aniversario. Estuvo muy bueno. Quedé el sexto en la final de Bow. Estuve en Copenhague, donde gané un evento en una pared que era como un toro y cerraba el día. Y gané en ese lugar y la llegué fuerte. Fue increíble. Este es mi premio de Praga. Fue el 20 aniversario, me llevé esta copa gigante. Hice de Mystic que venía el vacío para morir. ¡Vamos a ver la rampa de Don Bosco! Este es uno de los únicos spots que quedó y que viene de los viejos tiempos. Si se me dan las cosas, creo que tengo buena predisposición para poder hacer ciertas cosas con skate en Argentina. El skate ya hoy en día está revolucionado. Tiene un montón de formas de verlo. Es un arte y creo que como todo arte va a tener sus épocas, su momento. Se va a ir mutando. El skate está en todo el mundo y está muy fuerte. Por eso, de alguna manera, está en los Juegos Olímpicos. Va a seguir siendo como hacemos siempre, todos los eventos. O sea, por un lado a los skaters no les gustaba tanto, pero por otro lado se da cuenta de lo que está pasando. Por un lado es bueno, por otro lado, si no se respeta los valores del skate, es algo que no está bien. Y por suerte acá en Argentina está bien manejado, en buenas manos. A Darío lo conocí patinando en alguno que otro campeonato. Es un loco recopado. Re skater y está bueno, la verdad motiva e incentiva. Es un loco de mierda. La puta madre. Bueno, además. Darío es un skater todoterreno. Rampa, calle, baranda, borde. Siempre es la mejor onda con toda la banda, motivando fuerte porque tiene un poder tremendo. Un skater bastante diferente a todos. Y nada, es impresionante compartir sesión con él. Todo es una motivación tremenda. El mejor spot. El más sendero. Terrible, bache. Ven ahí. Le diría a las nuevas generaciones que aprovechen en este momento que el skate está creciendo a full. Hay muchas pistas nuevas, hay muchos lugares para andar. Cada vez es más respetado. Hay tantos spots, tanta gente que puede conocer, que es lo más lindo que tiene el skate. The paradise. Después todo lo demás es parte de un proceso. Si uno es bueno y quiere llegar a algo, es joya. Pero puedo dar ejemplo como en Estados Unidos, que hay muchos skaters que la matan y los cabrones viven de otros trabajos y por momentos siguen andando en skate como los mejores porque en realidad es una pasión. El skate es eso. No hace falta simplemente para ser bueno vivir del skate. Sino que te guste y andar todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!